Bueno, bien, estamos de vuelta, lo anunciamos antes de corte, vamos a hablar con el consejero Ramiro Ortega. Él integra actualmente la mesa de conducción del Consejo Deliberante y su partido, Fuerza Republicana, se enfrenta a un escenario interesante porque en dos semanas se va a realizar el balotaje, Fuerza Republicana apoya a Javier Milley, y bueno, el resultado de esas elecciones va a definir de algún modo también muchas cuestiones dentro de Fuerza Republicana, porque con Milley presidente o Milley sin ser presidente, bueno, el lugar de poder donde va a estar parado este partido va a ser distinto. Vamos a hablar de eso y otras cosas con Ortega, ¿qué tal, consejero? ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bueno, bien, muchas gracias por la invitación a ustedes. Contaba recién que venía de la intendencia, ¿qué ha pasado? Bueno, mirá, en la gestión pasada me tocó ser cuatro años presidente de la Comisión de Salud, recibía el personal de la salud municipal, siempre con, y los ciudadanos también, ¿no? Por el estado de la asistencia pública, de los centros de asistencia comunitaria, los CAC, siempre preocupados, que estaban cerrados, no tenían insumos, bueno, cuando asume la doctora Chala vimos que fue a abrir la asistencia pública y presentamos un pedido de informe la semana pasada y ella nos invitó personalmente, a mí, a mi compañero de blog, el doctor Terán, para mostrarnos qué es lo que va a hacer. Nosotros somos, el pueblo nos votó para ser opositores, por supuesto, pero una oposición constructiva, ¿no? Entonces pedimos informes para darle respuesta a la gente, a la ciudadanía que quiere saber qué va a pasar con la asistencia pública, ¿no? ¿Usted fue al edificio de Ayacucho? ¿Pudieron recorrerlo? No, no, no. ¿Vieron las fotos? Vieron por las fotos, nos mostró lo que quiere hacer en etapas, quiere, obviamente, abrir sus puertas y que cumple el rol que debería cumplir, ¿no? Nosotros en cuatro años no recibimos respuesta alguna de todos los pedidos de informe que le mandamos en aquel entonces al Intendente Alfaro. No se olvide que la cerró en el año 2018 para su refacción y revalorización, bueno, y continúa cerrada. Bueno, ¿cómo se está acomodando en su rol de vicepresidente segundo, creo que es, ¿no?, de la mesa de consejo? ¿Cómo cree que se va a estructurar esas relaciones de poder entre los distintos partidos? ¿El radicalismo quedó fuera de esa mesa? Si bien el alfarismo está representado, pero el radicalismo no. Cuéntame un poquito sobre eso. No, junto por el cambio. En realidad está representando la primera, la vicepresidencia primera. Nosotros ya ocupábamos este rol en la que tiene un pasado. Sí, bueno, junto por el cambio, pero es el alfarismo. Junto por el cambio. No, porque son cuatro radicales, dos votaron en la mesa y dos no. Así que, bueno, cuestiones internas de ello, ¿no? Nosotros seguimos ocupando el lugar que estábamos ocupando en la gestión pasada. La idea es continuar bajo la misma línea, ¿no?, buscar los consensos necesarios para sacar las mejores ordenanzas para el beneficio del ciudadano. En la gestión pasada, el 95% de las ordenanzas aproximadamente se aprobó por unanimidad. Entonces, eso habla lo bien que se busca el consenso dentro de los diferentes bloques. Porque si bien todos tenemos diferencias personales y partidarias, ¿no?, ideológicas, se busca dejar de lado para sacar las mejores ordenanzas en beneficio de la ciudadanía. En la legislatura, en cambio, hubo un retroceso respecto a las elecciones anteriores a estas en Fuerza Republicana. Creo que de ocho, nueve legisladores pasó, creo que son dos ahora. De ocho, sí, a dos. A dos. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo evalúan eso dentro del partido? Bueno, es cíclico. Nosotros en 2015 sacamos un legislador y dos concejales, después sacamos ocho. Ahora sacamos dos y dos en la capital, ¿no?, y otros concejales en el interior. Se va dando coyunturalmente, obviamente, depende de la situación en que se dan las elecciones. Por ahí se saca un mejor resultado o otro peor, ¿no? Claro. No depende de nada. Ahora estamos preparados para afrontar lo que viene con la libertad avanza a nivel nacional. Estamos convencidos que Fuerza Republicana va a acompañar al próximo presidente de la nación. Si me dices presidente, pierde masa y gana mi ley, Jaldo va a gobernar una provincia con un gobierno nacional de otro signo político. Así es. ¿Cómo se para ahí Fuerza Republicana? ¿Cómo va a ser esa relación? Y tiene que tener los puentes necesarios para que Tucumán reciba de nación los fondos necesarios para levantar esta provincia que está hundida, ¿no? El interior está realmente muy mal y la capital también. Usted puede actuar, Fuerza Republicana, y se puede actuar como un exo. Debería ser así, por supuesto. ¿Qué expectativas tienen para el Balotage? Mirá, está muy parejo. Creo que el radicalismo está jugando un papel clave de ser neutrales, como están diciéndose, pero creo que son funcionales 100% al kirchnerismo. O sea, no se puede ser gris, es blanco o negro. Acá no se puede ser neutral, no es momento para tibios, creo. Pero la gente entiende eso. La gente creo que va a buscar el verdadero cambio. De hecho, otros partidos ya nos están ayudando con el tema de fiscalización, que es muy importante, dado el sistema electoral que tenemos. Así que creo que nos va a ir muy bien. La gente va a salir de su casa, va a votar, y va a votar por un cambio, porque es cambio o continuidad. Se habla mucho de abstenciones, de gente que no quería votar, o el voto en blanco. ¿Usted cree que va a tener relevancia eso o no? No, yo creo que la gente va a buscar el verdadero cambio, porque realmente es continuidad o cambio, como te dije recién. Es kirchnerismo puro o un verdadero cambio que representa a Javier Milley. Y la oposición también lo entendió así. Tiene que estar unida para sacar el país de adelante. Igual hay una campaña que está haciendo el oficialismo, para desperticiar a Milley, una campaña de miedo, podría decirlo, o así se lo llama. Una campaña de miedo, sí. ¿Cree que eso va a tener incidencia? Evidentemente, en las generales, algo incidió porque, pues bueno, Massa se llevó un 37% de los votos. Mucha gente por ahí, quizás últimamente dijo, no, pará, capaz que esto es muy radical. ¿Cree que eso puede incidir en el balotaje? Y la campaña de miedo la están generando, obviamente, pero ¿qué más puede pasar? Digamos, o sea, la gente no le alcanza para comer, la inseguridad sigue, uno sale a la calle y tiene miedo a que le pase cualquier cosa, la inflación del 140% interanual, el miedo lo están representando ellos día a día, ¿no? Massa vino a cambiar la inflación que está generando Massa, o sea, no se entiende. Así que la gente entiende que tiene que cambiar y el cambio es con Javier Milley. Muchísimas gracias, consejero. No, gracias a usted por la invitación. Nosotros vamos a seguir hablando de política, vamos a hacer un repaso, porque en estos días fueron asumiendo los distintos intendentes de los municipios de Javier de Tucumán.